Uno de los bestsellers en Dubái. El Iguest Zbekei Sonhout, Zulafa Tower ofrece alojamiento con aire acondicionado, y wifi gratuita a 2,6 kilómetros del paseo de Wokat JBR de Dubái. Todos los alojamientos cuentan con sofá, televisión de pantalla plana con canales por cable, cocina bien equipada y baño privado con banera y bidet. Algunos alojamientos tienen zona de comedor y barra o balcón. El apartamento cuenta con piscina al aire libre. Los huéspedes pueden disfrutar de la piscina cubierta del Iguest Zbekei Sonhout, Zulafa. La Torre Burja de la Nau se encuentra a 7 kilómetros del alojamiento, mientras que el parque acuático Acoaventure está a 9 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Dubái, el más cercano, se halla a 32 kilómetros. El apartamento del aeropuerto, el más cercano, se halla a 45 kilómetros del aeropuerto, ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles. ¡Gracias!